Este trabajo tan comprometido que lleva adelante la cooperación suiza con nosotros, a todo el equipo de FAUTAPO, por hacer realidad este sueño y estas posibilidades que tenemos para que nuestros jóvenes puedan formarse, para que nuestros jóvenes puedan tener empleos y por supuesto tener un municipio que pueda dar ejemplo y que pueda asumir este liderazgo.